Hola mi gente, bienvenido a otro episodio de Cuéntame tu Historia, un espacio donde vamos a poder compartir y conocer sobre todo historias maravillosas de personas que nos inspiran a través de sus procesos, de todo lo que ellos han vivido, porque a veces nosotros estamos acostumbrados a lo que vemos en redes sociales, pero muchas veces no sabemos que detrás de esas personas que vemos allí, hay un recorrido y hay una historia que ellos pasaron, y ese es nuestro propósito con este podcast, conocer un poco más allá de lo que nuestros ojos o los lentes ven. Estudio donde ustedes pueden venir a hacer sus podcast y les va a servir. ¡Ah! ¡Yo no quiero que ella lo lea! ¿Qué te puedo decir, Mimi? ¡Claro! ¡Algo es! Lo conseguí, este nombre y es... ¡Oh! ¡Ok! Pero hoy tengo la maravillosa, y estoy súper contenta porque tengo una invitada de lujo que me va a acompañar a desarrollar este podcast, y se llama Aurita Isabel, hola Aura. ¡Aurita Isabel, me encanta! Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí acompañándote en este proyecto, me parece maravilloso que lo estés logrando, pero sobre todo haciendo que las cosas pasen. Así es. Uno de mis valores. No, y a mí me encanta porque Aura es... bueno, ustedes la van a conocer en una entrevista más profunda, en otro podcast, pero Aura es así, como ustedes la van a ver acá en este pocas, es una mujer que te inspira confianza, que te inspira valentía, y que te inspira a hacer las cosas. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a tocar más adelante. Aquí vamos a presentar entonces a una mujer que... ella se dice que es empresaria, y me encanta ese término, porque lo vamos a desarrollar más adelante. Ella es esposa, mamá, pero sobre todo es mentora de mujeres, y tiene más de 20 años en esta carrera. También quisiera resaltar, que es una mujer con una energía, que aquí vamos a verla, ¿verdad? Dios. ¿Tú te acuerdas de la hormiga atómica? Ajá, claro. Algo así. La hormiga atómica. Tal cual, pero con una personalidad radiante, y que yo sé que vamos a aprender mucho de su historia. Pero qué mejor que ella que nos cuente un poco más. Vamos a comenzar quién es y qué es lo que ella hace en este momento. Bienvenida, Yasmín Perdomo. ¡Ay, yo estoy feliz! Demasiado, demasiado feliz de tenerla, y feliz de estar hoy compartiendo ese pedacito de mi historia, porque bueno, yo creo que mi historia es un poco, un poco larga, y pasaríamos muchas horas en este podcast, pero bueno, complacida y agradecida. Las honro, las bendigo, y gracias por esta invitación. Amén, amén. No, no, gracias a ti por aceptarla y por estar acá junto a nosotras, porque tenemos mucho que aprender de ti. Además, quiero también contar algo de Yasmín. Mira, primero, se llama igual que mi mamá. ¡Oh! O sea, ya ahí la energía es maravillosa. Además de esto, que Yasmín tiene una energía, pues, la hormiguita atómica, para mí, yo creo que Yasmín tiene una historia tan, pero tan poderosa, que todo el mundo necesita, por favor, escuchar esto, para que entonces, y voy de nuevo, hacer que las cosas pasen. En el mundo de las finanzas y dejar de ver, de verse a sí misma, si es emprendedora, como empezar a verse a empresaria, que eso me fascina, Yasmín, ese toque que le da, o esa creencia que ya, ya usted no es empresaria, ya usted no es emprendedora, es empresaria. Elevarnos, ir a otro nivel, es necesario tener gente como Yasmín cerca. No, es que es necesario, porque tanto esa energía que tú transmites, yo me imagino que a todas tus chicas, tú le mantienes, pues, esa energía allí, bueno, encima, pues, de cada una de ellas. Pero bueno, ¿quién mejor que tú que nos comiences a contar cómo surgió esa idea de lo que hoy en día vemos como mujeres en tacones? ¿En tacones? ¿Mujeres qué? En tacones y empresarias, emprendedoras. ¿Cómo va eso? Bueno, bueno, todo comenzó, todo comenzó porque hace ya unos 18 años, Dios me dio la oportunidad y el gran reto y el gran desafío de convertirme en dueña de un negocio, del área educativa. Todavía ese negocio funciona, todavía ese negocio en Venezuela está impactando vidas y ya hace nueve años funciona sin mí, lo dejé listo para que anduviera solo. Entonces, pues, nada, un buen día yo le digo a mi esposo, le digo, ¿sabes qué? Tengo una idea y ya que no puedo trabajar con mi título en la parte pública, sino que tendría que buscar en el corporativo, trabajo, ¿por qué no mejor yo monto un negocio y va a ser un colegio? ¿Qué te parece si le cuento, ¿no? Y me dice, ¿de verdad? ¿Tú te atreves? ¿Pero qué sabes tú de eso si apenas estás criando? Esos comentarios pasan. ¿Qué sabes tú de muchachito? ¿Qué sabes tú de cosas? Pero tenía razón, o sea, de la parte educativa. Y yo, no, pero bueno, yo me buscaría a alguien que me ayude. O sea, claro, yo con mi mente de emprendedora, es más, mi mente empresaria, mi mente visionaria, eso sí, yo siempre, desde chiquita yo he sido muy visionaria, muy visionaria. Y agárrenme ese hilo de la visionaria porque tengo una historia. Tengo una historia de cuando chiquita. Tengo una historia de cuando chiquita. Hay que notar mi historia adicionaria, cuéntanos. Porque esa historia, agárrenme ese hilo ahí, porque esa historia va a ser buena. Este, y me dice, bueno, dale, haz el proyecto, llévalo. Este. A ver qué sale. Y a ver qué sale. Y yo le, pero yo, yo estaba criando, yo no tenía trabajo, yo no tenía un centavo nada, a mí me mantenía mi esposo. O sea, monta un negocio sin plata. Y hoy en día yo digo, claro que se montan negocios sin dinero. Lo que tienes es que tener una idea y alguien que crea en ti. Y a pesar de la pregunta que mi esposo me hizo sobre la parte educativa, él creyó en mí. Pero creyó en mí por esa empresaria, esa dueña de negocios y esa emprendedora que lleva por dentro. Dijo, no, yo creo en ella como, como, como empresaria. Como mujer emprendedora. Como mujer emprendedora. Pero la parte educativa, yo no sé cómo la va a resolver ella, porque ella no estudió eso, pero ella va a resolver como sea. Pensaría él en su mente, nunca me lo dijo. Y alguien, alguien en tu casa anteriormente había tomado la determinación o de, de eso, pues de hacer algún negocio propio. O tú fuiste esa inspiración. Bueno, mira, en mi familia, un primo no quiso estudiar y él es dueño de negocio. Es que no todo. La siguiente que sí estudió fui yo y la siguiente dueña de negocio fui yo. O sea, él que le decía, era como que si no quiere estudiar le va a tocar ponerse a trabajar. Era, era esa época en donde. Si no estudiaba, le tocaba trabajar lo más difícil, lo más difícil porque trabajar es una, se ve como lo más difícil. Si no hace esto, lo otro es difícil, es imposible. Correcto. Y los de, de, de la familia, los, los dos grandes empresarios somos. Ese primo diría, 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 no le gustó estudiar carreras de universidad, carreras académicas, ese tipo de carreras tradicionales. Pero en los negocios es brillante. Claro. Y en mi caso, bueno, yo sí tuve una carrera universitaria, pero también con esa vena en los negocios por mi abuelo. Mi abuelo, de hecho, mi abuelo marchante, le dicen el marchante, le decían el marchante por, porque, el marchante por comerciante. Ok. Entonces, él era, él era dueño de hacienda, tiene una historia, mi abuelo tiene una historia espectacular, ¿no? Justo te quería preguntar un poco eso, ¿no? Que, que, bueno, preguntar y también comentarle a ustedes, no sé qué opinan, que nosotros, veo en nosotras, esa generación que es la flor de nuestro árbol genealógico. Porque, en tu caso, era tu abuelo marchante, que era, que tenía fincas, aquellas cosas. En mi caso, en mi familia, mi abuelita era las que vendían Avon. Bueno, que aquí se dice Avon, pero en Venezuela se dice Avon. Es la que vendía Avon. Avon, este, Saison, todas estas cosas. Y yo me acuerdo que... Están Home. Están Home. Ahora es que compré. Sí, entonces, claro, mi abuelita, mi mamá, me decía que ella se pagaba los viajes, algo así, vendiendo turrón. Salían a vender turrón y platanito y tal. Entonces, yo digo, wow, qué, qué poderoso se siente ser hoy, ser emprendedora, pero como, y quiero que nos vayamos acercando a eso de la diferencia de emprendedora a empresaria. Porque, qué bonito escuchar la historia, suena muy romántica, pero también quiero que nos cuentes esa parte que tal vez tú dices, mira, claro que sí, hay que emprender y para emprender se necesita una idea y alguien que crea en ti, pero ¿cómo empezarías a definir ese alguien que cree en ti? Primero, esa idea que te la creas tú mismo, ¿no? O sea, vamos a partir como que ya yo me creí mi idea y esa es mía, ¿no? Pero otra cosa que me gustó de lo que acabas de decir y que no quiero que se me vaya, eso que me vino cuando estabas hablando del tema de las mamás que vendían y tantas cosas. Sí, 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 de la flor del árbol genealógico. Bueno, me parece muy interesante eso que acabas de decir porque en mis tiempos yo escuchaba que si no estudiaba te ibas a quedar para vender abón, estanjón, no sé qué. Exacto, eso lo veían como algo negativo. Y era como algo negativo. Entonces, allí, allí, en esa generación se marcó mucho que los vendedores eran esas personas insistentes, fastidiosas, no sé cuánto, y que la gente que, o los muchachos que no estudiaban, pues nada, tenían que ponerse a vender o para, para... Era como el castigo por no estudiar. Para buscar ingresos, o tal vez ni siquiera el castigo, sino que era una manera de encontrar ingresos adicionales, pero era algo informal y no era tan bien visto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que yo veo hoy, en la generación de hoy, porque acuérdense, yo vengo de emprender hace 20 años, o sea, estamos hablando de dos décadas atrás, en donde el tema del el emprendimiento estaba visto de una forma absolutamente distinta. Total. Es más, el emprendimiento femenino, el liderazgo femenino, prácticamente ni se veía. Se veía el liderazgo femenino en la corporación, pero no en el emprendimiento. Entonces, ¿qué pasa hoy, y que lo veo yo hoy con mis mujeres, es que tienen mucha resistencia a la venta, y ahí es donde yo quiero llegar con ellas? Porque, ¿qué escuchaste con respecto a la venta? ¿Qué escuchaste? Es igual cuando trabajamos el tema que tiene que ver con el dinero. ¿Qué escuchaste con respecto al dinero? En mi caso, yo vengo de creencias de mi abuelo marchante y de mi otro abuelo por parte de papá, que también tenía bodega, tenía negocio, eran hombres absolutamente visionarios. Mi abuelo tenía dos mulas, y mi abuelo decía que él tenía dos mulas porque por si acaso a una le pasaba algo, a una se enfermaba, eran sus dos vehículos. ¿Qué pasa cuando sus hijos se compraban carros y se le medio dañaba la batería, o el carro no prendía porque, bueno, tocaba algún tipo de cambio de algún mantenimiento, o el carro empezaba a echar broma por cualquier cosa. Él decía, no, mija, salga de ese carro, salga de ese carro y cómprese otro, porque eso no sirve, o sea, una persona con una mentalidad de prosperidad y de progreso impresionante, o sea, usted no va a andar en un carro ancho de carro. Pues mire yo que tengo dos mulas. ¿Cómo va a andar usted con ese carro así dañado que la va a dejar botada por ahí? Por eso es que uno tiene que tener dos carros. Mira, ya es mi... Yo tengo dos mulas, decía mi abuelo. Viste la mentalidad, ¿no? En distintos momentos y distintas eras en todo este transcurrido de las generaciones. Entonces, lo mismo con respecto al tema de las ventas, o sea, ¿qué escuchaban? ¿Qué decían? Mi abuelo, yo escuchaba a mi abuelo en la bodega decir que el que vende siempre tiene plata, pero, pero, como mi abuelo y mi abuela eran analfabetas, eso sí, contaban plata, pero chévere, eso sí sabían, contaban plata, pero no sabían leer ni escribir. Ahora, ellos, por temas de evolución, fueron muy estrictos e hicieron que sus cinco hijos fueran profesionales universitarios, los cinco hijos. Claro, para darle lo que no tenían ellos. Exactamente. Entonces, vieron cómo va, ¿no? O sea, la evolución en las generaciones. Pero, pero adentro, cuando tú te pones a desmenuzar, hay una serie de creencias allí que son interesantes. Total. Mira, me hiciste acordar, cuando hablaste de visionario, yo tuve la oportunidad de asistir hace tiempo a un foro, era de empresarios, yo que lo vi, me acuerdo que yo lo vi en internet, en Eventbrite, que tú sabes que saben a veces informaciones, y yo estaba comenzando con un negocio que era para vender pequeño, y yo me acuerdo que yo voy allá pensando que era una actividad, pero para cualquier persona que iba comenzando, empresario, emprendimiento, perdón. Ok. Y cuando yo llego allá, eran mesas redondas, y te lo digo porque me acordé de la visión de la persona que me tocó conversar en ese momento, yo cuando veo que quienes tengo a mi alrededor eran personas que realmente tenían para mí las super empresas, imagínate, cuando me tocó mi turno hablar, yo le digo a la señora de la, bueno, yo vendía desde mi casa en ese momento, yo diría, vendo desde mi casa, pero con esa pena yo tengo un negocio, y me acuerdo que ella agarró y me dijo, pero era porque yo decía, o sea, ¿cómo yo voy a decir que yo tengo un negocio, si yo tengo un negocio y yo estoy en mi casa? Y esa señora me cayó la boca prácticamente porque me decía, tú tienes que decir que es tu empresa, tú tienes que declarar que es tu negocio, porque si tú lo ves como un negocito, así se va a quedar. Y esas son palabras que, bueno, uno tiene que aplicar para todo en la vida, que no es no hablar a veces en diminutivo, que hablamos en diminutivo hacia nosotros. No, y es muy valioso lo que dices, porque fíjate cuando yo le he preguntado ahorita a Yasmin, que quién es esa primera persona que cree en ti, aunque para su caso fue su esposo, lo más valiente aquí es que ella pensó y lo comunicó. Porque cuántas cosas aquí que nos escuchan, que nos leen, que por ahí nos ven, cuántas cosas, cuántas ideas se quedaron solo acá en la mente. Es verdad. Y no se, ni siquiera se pronunciaron, ni siquiera se dijeron en voz alta. Y eso es muy valioso, y lo reconozco de Yasmin, lo reconozco de ti, de decir, bueno, tengo un negocito, al menos dijiste, tengo un negocito. Ah, que más adelante, bueno, hay que ir trabajando en cómo nos comunicamos referente a nosotros mismos, ok. Pero la persona que cree en ti, o que esa idea nace, es porque puedes comunicarlo, y puedes decirlo en voz alta, y qué valioso es, ustedes que nos escuchan, tú que me escuchas, que si tienes una idea, la primera persona que cree en ti, eres tú al decir, tengo una idea. Exacto. Y pensar que esta idea puede ayudar a tal, 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 es enriquecedor. Puede ser inspiración, pues, para muchas personas. Claro, puede ser inspiración, puede ayudar, puede generar impacto, puede generar transformación, y es tan maravilloso, porque algunas veces nos quedamos encerrados, y yo voy a decir encerrados, pero quedamos en este brollo mental de, uy, no, pero es que si lo digo, mi esposo que va a decir, que yo soy una loca. Oh, yo soy una loca, o sea, sin dinero. No, porque es que también se cree que para emprender, pues sí, hay que ser millonario. Ajá, pero entonces no tengo dinero, tengo la idea, pero soy, no, soy una loca, entonces mejor no digo nada. Y así, que hallamos muchas cosas, que hallamos muchísimas cosas. No, yo, yo, de verdad que yo públicamente tengo que, y siempre se lo digo todos los días de mi vida, a mi esposo, tengo que decir que definitivamente yo soy una loca. Pensé que iba a decir que le agradezco. Ah, yo también. Yo también, bueno, yo pensé que le iba a decir, no, le agradezco a mi esposo. Ya no, soy una loca. Si él no te hubiera apoyado, ¿tú crees que tú hubieras continuado con eso? No, pues sí, claro que sí, hubiese continuado, por supuesto, porque ese ímpetu mío, eso no me lo quita ni él ni nadie. Claro que sí, de que lo hubiera hecho, lo hubiera hecho, pero me hubiese sido un poco más cuesta arriba, porque además el dinero lo tenía, era él. Claro. No, pero qué bonito que más bien se alió contigo. Exacto. Pero yo me acuerdo, yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo que hubo un momento que había que, pero mira qué maravilloso es el tema de, yo tengo un concepto muy, muy hermoso de la abundancia, y es que es ese momento en el que tú no te acuerdas, pero tú no tenías ni siquiera para pagar la renta, o no tenías para comer, o no tenías para, qué sé yo, terminar de montar alguna parte del negocio, lo que sea, y alguien llegó, te tocó, te tocó la puerta y te trajo un mercado, y alguien llegó, y, o sea, y. Bendito sean esos momentos. Esa es la abundancia. Y esas personas. Porque esa es nuestra esencia. Que es prácticamente la fe también, que tú creas en ti. Es esa certeza de que si no te toca morirte, no te vas a morir. Me encanta esa reflexión, es verdad. Si no te toca morirte, no te vas a morir. Lo más que vas a quedar es de repente que no vas a poder pagar la renta ese mes, pero el dinero va a aparecer. Porque eso es un medio que va y tiene. Además se imprime todos los días. La comida va a aparecer. Además el dinero se imprime todos los días. Él no ha llegado, pero va a llegar. Claro, se sigue imprimiendo. Totalmente. Pero digo yo, no teníamos ya más dinero y teníamos que hacer una remodelación, y él vendió la camioneta de trabajo. Tu esposo. No de trabajo, una de las camionetas de él, pero él tenía cómo resolver, él andaba en la del trabajo y vendimos la otra camioneta, nos quedamos con un solo carro, para metérselo al negocio. Porque él, cuando yo le compartí la visión, él la abrazó contigo. Él la abrazó. Qué bonito. Él dijo sí. Y después de eso, mira, no vas a... Es que yo me acuerdo y se me paran los pelos. Mira, mi papá trabajaba en la alcaldía de Caracas. Y trabajaba en temas de obras civiles y todo eso. Y tenía muchos amigos alrededor, contratistas y gente a su alrededor, que lo estimaba mucho por la relación que tenían de trabajo y esas cosas. Y hubo un contratista, que en paz descanse, tan bello, que él, mi papá le comentó, no, que estoy ayudando a mi hija, que está montando un negocio, está montando un preescolar para los niños, en San Martín, no sé qué, y tal. Orgulloso. Orgulloso que si mi hija iba a montar un negocio, mi papá y mi mamá son de la administración pública, mi papá ingeniero y mi mamá licenciada en educación. Entonces, sí, qué bueno, sí, tenemos que terminar, pero, conchale, nos está faltando una cosa en la cocina y no sé cuánto. Tú no tendrás una persona que nos ayude a montar unos bloques y tal. Le explicó la parte civil ahí, que era una tontería. Este, y el hombre le dijo, ¿qué necesitas hacer, ingeniero? Vamos, vamos, que vamos a ir a ver esa obra de su hija. El hombre ha llegado. Mira, si me paran los pelos y hasta me dan ganas hasta de llorar. Es válido llorar, así que... El ingeniero ha llegado y le dijo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer la cocina y esa niña ha crecido mucho. Y ya necesita dos salones más, porque ha crecido muy rápido. Y necesitamos hacer la cocina para hacer la comida a los niños. Claro. Y necesitamos hacer dos salones más. Pero primero la cocina, después los salones, cuando haya más fuerza. Mi papá da dinero, le dice fuerza. Entonces, el hombre le dijo, no, no hay que esperar nada. Yo me voy a encargar. Y el señor me ha construido los dos salones en esas vacaciones. Fue un periodo vacacional. Me construyó la cocina, me construyó los dos salones. Y no me cobró un centavo ni a mi papá tampoco. Wow, no te creo. Dijo, esto es una donación para este colegio. Porque esto yo le veo mucho futuro. Y esa niña está muy jovencita. Para tener una visión como la que tiene. Yo la voy a apoyar. Yo creo en ella y creo en su visión. ¿Qué edad tenías? 24 años. Oh my God. Y después de eso se nos presentó otro problema. Que era que como eso es un edificio. La gente mal educada. Digo mal educada porque lanzan cosas para abajo. Claro. O los niños o qué sé yo. Había que colocar un techo. Me lo pidió el Ministerio de Educación para la protección de los niños. Y era un techo que había que hacer. Más o menos. Como de unos 3, 6 metros. Y no teníamos tampoco el capital para hacerlo. Bueno, resulta. Resulta. Mira todo lo que es la abundancia. Entonces llama, cuéntame tu historia, señores. Esto está bueno. Quédense ahí porque esto promete. Resulta que el papá del dueño de la compañía donde trabajaba mi esposo. Era el dueño nada más y nada menos de una empresa que fabricaba los techos. Oh, no puede ser. Esas materiales como de zinc. Pero no eran de zinc. Eram como más modernos. Sí. Y vino el contratista para la compañía donde trabajaba mi esposo. Y mi esposo le comenta. No, que necesitamos un techo así asado porque tú sabes que Yasmín. Y todo el mundo le iba a agachar el cuento que Yasmín que están lanzando de ahí arriba cosas. Y entonces lanzaron un cigarrillo y una niña se quemó y vino al ministerio. Cosas de tantas cosas que pasa a uno como dueño de negocio. Pero eso fue una anécdota. Y nada, el ministerio dijo que había que poner un techo, no sé qué, no sé qué más. Como yo sé que tu papá tiene esa fábrica para ver en cuánto nos hace un presupuesto. Y tú sabes, a ver si pedimos un crédito bancario para hacer ese techo, no sé qué. El señor también se ha enamorado de mí, del proyecto. Como me vio que era una muchachita. Y era diferente al otro. Totalmente, era otra cosa. Y como era una muchachita, no sé qué, vino el señor Florentino, habló con el papá. Le dijo, no, mira que la esposa de Alexis, la muchacha, montó un colegio, así asado. Le echó todo el cuento. Yo le dono todas las. Qué maravilla. El techo, cuántas necesita. Todas las estructuras y todo. Lo único que tiene que poner es quién se lo monte. Pagar eso nada más. O sea que te dio todo el material. El material completo. No, 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 no. O sea, y así, tantas bendiciones. Yo quiero aquí hacerte una pregunta. Ya que nos has contado como todas estas bendiciones, estas certezas que has tenido. Abundancia. Y me encanta que utilizas este término de abundancia porque generalmente nosotros hablamos es de donaciones. Hablamos de que, bueno, Dios me bendijo o este era una buena persona o yo era un muchachito. Pero que tú utilizas el término de abundancia para mí me llama la atención. Y yo aquí quiero pausa y preguntarte, en toda esta historia y en todo lo que tú has vivido, que han sido pocos porque eres muy joven. Aquí no se dice edad. No, no, no. ¿Qué entonces es para ti la abundancia? Justamente ese punto. En donde yo no sabía, yo no tenía el dinero ni cómo iba a resolver ese techo después que esa niña se me quemó el dedo, la mano. Agarró, lanzaron un cigarrillo, la niña se quema la mano. Y había que resolver montar ese techo ya. Era mucho dinero y nosotros no sabíamos de qué manera íbamos a resolver. Y llega ese señor y dice, aquí está el material. Eso es abundancia. Ya es mi esencia. Exacto. Es mi esencia. O sea, es eso. Es mi esencia. Es sencillamente levantar la mano, pedir la ayuda, porque también es eso. Es pedir, aprender a pedir. Yo aprendí tanto a pedir, tanto, tanto, como empresaria, que ustedes no se imaginan el poder que tiene pedir. Y me encanta que lo... Yo aprendí a pedir... Sin miedo. Sin miedo. Pedir sin miedo. O sea, tenemos que hacer algo como un programa, una clase, una cosa que se llame pedir sin miedo. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé, será la psicóloga que nos diga, el ego. La psicóloga. El ego. ¿Dónde está la psicóloga? Aquí está. Aquí estoy. Yo no sé si de repente el ego. Total. Y yo escucho, lo escucho, escucho a las mujeres decir, yo no sé pedir. A mí no me gusta pedir. Uy, sí. Es muy común escucharlo. Es muy común escuchar eso. Yo resuelvo. Yo resuelvo. Yo hago todo. Yo soy la que más. Yo soy la 4x4. Yo soy la más pi. Es verdad. Exactamente. Y no saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. Y yo no puedo permitir a una empresaria que no sepa pedir. Porque pedir significa, dentro de la venta, pedir el cierre. ¿Con qué tarjeta vamos a pagar? ¿Con visa o máster? Me encanta esta perspectiva que dices, porque además no supone algo esotérico o algo mágico o para nada. Al contrario, es opción A, opción B. Y yo creo que el saber pedir es un acto de valientes. Sí, definitivamente. No sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que el saber levantar la mano y decir, hola, necesito ayuda, es de valientes. ¿Por qué nacimos, por qué fuimos criadas, criados también, en este concepto de que tú puedes solo? De que tú vas a buscar la manera. De que tienes que encontrar la manera de resolver eso. Ese es tu problema, no es el mío. Y como es tu problema, tú lo resuelves. Pero al final, al final, cuando el problema se crece, el problema te impacta en ti. Y aquí quiero contar una breve, breve historia. Yo recuerdo claramente estando con mi mamá en una mesa redonda, por ahí, en el 2020. En el 2020, fue por lo de pandemia. En la pandemia. En la pandemia. Está ocurriendo algo como por allá, en China. Esos chinos locos. Mira. Incapaz. Ahí es donde yo digo, la empatía o el saber qué está pasando y cómo me puede impactar eso a mí. Ya sea que esté en el otro lado del mundo. Y dejar de creer que como está en el otro lado del mundo, eso no es mi problema, ese es su problema y que lo resuelvan. Entonces, ahí es donde también tenemos que entender que a lo mejor el otro no sabe pedir ayuda. A lo mejor el otro no aprendió a pedir ayuda. A lo mejor la otra persona creció creyendo que los problemas eran de él. Así es. Y claro, claro que sí. Hay problemas que son tuyos, ¿no? Aquí yo no estoy queriendo decir que no. Bueno, amigo, quédate las responsabilidades, no. Aquí mi punto es lo valioso y lo valiente que es pedir ayuda, pero también las personas que estamos cerca. Cuando vemos a alguien que está 3x8, ¿verdad? Como un zapato, como mi papá dice, como en zapato de... Ay, no me acuerdo. En fin, cuando están ahí apretados y decir, te ayudo, ¿en qué te puedo ayudar? Y también, ¿en qué te puedo ayudar específicamente? A, B, C, D. Porque una de las cosas que tú estás contando me parece muy valioso. Es que pedir el techo. No es que, ay, yo necesito ayuda como con todo. Pobrecita yo. Exacto. Y el violín. Eso me encanta. Y el violín así, mira. Este violín es el violín más chiquito para el drama más grande. Muy específica. Mira, me encanta lo que estás diciendo, de verdad. Porque cuando yo estoy hablando de pedir, estoy hablando... Con nombre y apellido. No romper la triada mágica. Ay, me encanta eso. De dar, pedir y recibir. Yo amo esa triada y nunca, nunca, nunca... ¿La puedes repetir? La triada mágica. La triada mágica, el dar, pedir y recibir. Ok. Es el aprender que los seres humanos vinimos a la vida con una necesidad innata de dar. De dar. El dar nos da felicidad. Es verdad. Nos da felicidad ayudar a otro. Nos da felicidad darle una palabra al otro. Nos da felicidad ayudar con dinero a nuestros familiares, a alguien que la está pasando o no tan bien. Nos da felicidad el dar. Dar, dar, dar nuestro tiempo, dar nuestro dinero, dar nuestra ayuda, dar nuestra alegría. El dar de nosotros al otro. Eso es una... Es una fórmula. Es una esencia del ser humano que todos lo tenemos, ¿verdad? Sí. Ahora, el pedir, el pedir se desarrolla. Se desarrolla y en algunas personas se exacerba por lo que está diciendo Aura. Aura, que entonces yo, si se exacerba, entonces, pobrecita yo y me vuelvo dramática y empiezo a pedir hasta lo que no debería porque... Exageras en lo que de verdad necesitas. Y finalmente la triada termina con el recibir, recibir, aprender a recibir. ¿Por qué? Porque cuántas bendiciones y cuántas cosas hay allá afuera disponibles para nosotros y no abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma a recibir. Entonces, estar muy pendiente en cada situación de nuestra vida para que esa triada mágica no se rompa. Dar, pedir, recibir. Y sobre todo cuando tú recibes también, no solamente tiene que ser algo material, un halago. Te digo porque a mí a veces me costaba cuando alguien me decía algo, ay, pero es que tú eres buena en esto. No, no, pero otra persona también lo hace bien. Entonces, ignoraba. Y me encanta porque a muchas veces te han dicho como que, ay, qué bonita esa camisa. Esta, viejísima, vieja. No, tú estás viejísima. Y esta tiene tres años conmigo. Tres años conmigo. O, ay, qué bonito tienes el cabello. Ni me lo he lavado. No, aprender a recibir eso. Qué valioso. Me encanta que lo traigas. No, y lo que tú comentaste también ahora de ser valiente. Sí. De verdad que tan joven, Yasmín, tú, o sea, te admiro porque desde tus 24 años estás en esto y tener esa visión a esa edad donde muchas muchachas están pensando es en otras cosas. Total. Y tú tener la determinación de decir, o esa visión de decir que tú lo que quieres es, bueno, lo que lograste tú con tu empresa es de admirar. Y eso, qué bonito pues. Pero te cuento una cosita más. Ajá, dale. Porque nos tienes esta y la de visionaria de la pequeña. Así que. Ajá, ¿te acordaste? No, yo lo tengo aquí apuntado. Me encanta, me encanta esta co-host. Porque está pendiente de que no se nos vaya ningún hilito. Pero hay algo muy interesante en mí porque como esto se llama, señores, esto se llama Cuéntame tu historia con Yasmina. Mousayé. Mousayé. Como no lo sé pronunciar, entonces yo le digo con Yasmina. Mousayé. Estamos conectadas. Bueno, que lo que le quería contar era lo siguiente, que yo a mis 18 años tuve la oportunidad como de diseñar mi vida. Ok. No sé, no sé por qué, pero en ese momento es que yo recuerdo cuando hablamos de temas que tienen que ver con manifestación, con vida de sueños, con versiones de éxito, diseña tu vida, todas estas cosas. Yo me puse un día a hacer el ejercicio y yo dije, ¿cuándo yo manifesté mi vida, la que estoy viviendo hoy? ¿Cuándo yo manifesté o cuándo yo diseñé mi versión, esa primera versión de éxito y que tenía? Y a los 18 años yo recuerdo que yo quería ser esposa y mamá. Yo no pensaba en que eso era empresaria, eso de que dueña de negocios, yo era emprendedora siempre por un hilito que tengo por ahí y lo llevo innato por lo que les conté de mi abuelo y todas estas cosas. Pero en realidad, en realidad, yo a los 18 años, yo quería ser esposa y quería ser mamá. ¿Qué tal? Y muchas personas pensarán que yo lo que quería era a lo mejor ser dueña de un negocio empresario o lo que después me sabía. Pero tu proyecto principal era esposa y mamá. Sí. Y hay algo lindo también que les quiero contar aquí en esta parte. porque este año justamente mi hijo mayor cumplió 21 años y el menor 18. ¿Qué quiero decir con esto? Que este año prácticamente yo estoy en un momento de realización como mamá y estoy ya parada en la cima. Es decir, este año yo llegué. Cuéntanos un poco más allí. ¿Cómo que ya llegaste? ¿Cómo que ya llegaste? ¿A dónde llegaste? Cuéntanos. Sí. Aclaremos. De verdad, este año yo sentí que esa primera versión de éxito que yo diseñé como esposa y como mamá, yo sentí que este año. Ah, claro, porque ambos ya son mayores de edad. Ya son mayores de edad y los veo independientes. Son buenos muchachos. Buenos muchachos. Bellos. Cada uno. Como la mamá. Guapos. Guapos, sí, muy guapos. Hubo buena genética ahí entre mi esposa. Porque él es guapo, pero ajá. No, no, pero. Tengo que dejar a la mamá por fuera. Pero bueno, lo que quiero contarles es que eso, que esa primera versión de éxito, yo este año que los veo cada uno mayores de edad, cada uno independiente, ya cada uno logrando sus cosas. Y los veo como que este año ya no me necesitan tanto como mamá, como antes. Sí, exacto. No sé si me explico como cuando estaba aquí. Sí, te explica. No es que no me van a necesitar más, por supuesto, pero es que ya están en otra etapa, pues vamos a decir. Entonces, también volteo y veo mi relación de pareja y digo, wow, 25 años. Claro. Entonces, esa primera versión de éxito que yo diseñé a los 18 años y que han transcurrido 25, ya este año estoy así como que, wow. Lo logré. Lo logré, me paré en la cima, todo eso. Pero, otra cosa, lo que tengo son 44 años. Entonces, digo, digo, ya va, pero ¿cómo que llegué? No he llegado a ninguna parte. O sea, esto apenas inicia. Que no sigue. Entonces, claro, estoy iniciando ahora otro proceso de encontrarme ahora conmigo misma a crear, entonces, otro proyecto y otra segunda. Yo le llamaré segunda versión de éxito. Segunda escuela ahora. La segunda versión de éxito. No, total. Pero cuéntanos sobre eso, Yasmín, que quiero que nos cuentes ahora de la Yasmín de ahorita, que trajo todo ese aprendizaje, bueno, que tú, que viviste, pero que lo estás ahorita ya aplicando también, o que sigues también aplicándolo, pues, en tu día a día. Hoy en día, ¿qué es lo que, yo sé que tú ayudas a mujeres a cambiar la mentalidad? Explícanos un poquito más de eso y por qué. Bueno, todo vino porque empecé a ver a mi alrededor con el proceso migratorio mujeres en este tema y en esto que llaman reinventarnos. Y las empecé a ver reinventándose. Y ese reinventarse, yo decía, ¿qué será eso de reinventarme? No, es que me tuve que reinventar. Claro, porque la que era ingeniero en su país, ahora entonces lo que está haciendo es que se está conociendo que tiene otros dones, habilidades, capacidades y talentos que puede poner al servicio. Claro, porque fuimos criadas de que si no estudias y si no tienes un diploma, un título, adivina, no eres nadie. No eres nadie, exactamente. Eso no pasó conmigo porque mi historia ya ustedes saben que fue otra, pero yo no entendía muy bien esto de reinventarme. Claro. Entonces las empiezo a ver buscando la forma de generar ingresos adicionales para aportar a sus familias y todo esto. Y esa forma de buscar ingresos adicionales, lo que están haciendo es convirtiéndose en empresarias. Están montando negocios. O sea, para mí ya eso es muy... Te ves reflejada. Es muy natural. Para mí eso es muy natural. O sea, para mí eso no tiene tabú. Eso que tú decías, por ejemplo, mira aquí están mis pequeñitos porque yo estoy con este negocio. ¿Me explico? Exacto. Eso no tiene para mí tabú. Y me encanta lo que tú traes porque es una percepción y cuando hacemos un cambio leve de la percepción, es maravilloso todas las oportunidades que empiezan a aparecer porque ahora decimos, ah, no, lo que pasa es que en mi país yo era ingeniero y aquí pinto uñas. No, no es que pinta uñas, es que usted tiene un negocio. Usted es una dueña de negocio porque te aseguro que empezaste pintando uñas pero hoy tienes un salón donde pintas uñas, sacas cejas, pestañas, este montón de cosas y eres dueña de negocio. Entonces, verle la perspectiva de cómo eso informal pasa a ser lo que mantiene tu casa. Y me encanta porque aquí voy a traer una palabra que he aprendido de ti, lo que paga tu estilo de vida. Exacto. Ay, eso me encanta. Eso lo aprendí de Yasmín. Lo aprendí de Yasmín. Claro, porque eso es lo que buscamos, que ese negocio pague nuestro estilo de vida. Yo lo que quiero es que ese negocio y que lo vean como empresa y que quiten eso cuando yo las reto. Porque van a ver ahora, señoritas, en las redes sociales que se van a empezar a acabar la palabra emprendedora. Lo van a comenzar a ver, créanme, créanme. Porque yo recuerdo que fui a las primeras en las redes sociales que empecé, nada de emprendedora. Y eso pasó empresaria. ¿Hasta cuándo vas a estar en el tema de emprendimiento? Aquí ya mismo cambiando. En emprendimiento y en emprendimiento. La empresaria, Auro Isabel, ya tenemos que empezar a modificar esto. Ah, ya estoy. Exacto. Entonces ahí comienza, que yo las empiezo a ver con ese cuento de que, sí, me estoy reinventando. Mira, ahora pinto uñas y a lo mejor era médico. Claro. Mira, me estoy reinventando para que pruebes las empanadas que estoy haciendo deliciosas. Y las empanadas tienen una historia. Exacto. Y a lo mejor esa mujer era médico. Entonces, aquí, pues, probablemente, para ejercer la medicina, le está costando un proceso y que durante ese proceso ya tiene que generar ingresos. Y que esas empanadas le están dando para generar los ingresos que necesita para validar todos sus títulos. Entonces, monte un negocio y dígalo en voz alta. Y siéntate orgulloso de lo que haces. Un negocio de empanadas y vuélvalo una empresa. Y no solo eso, que tengo un negocio, soy empresaria. Soy empresaria. Y lo que hago es, y me encanta eso que dices, porque algunas veces vamos por la vida creyendo que, como que, bueno, no, yo atiendo personas, yo pinto uñas, yo vendo pequeños. No, tú estás, ¿cuál es el propósito superior? ¿Cuál es el propósito superior de lo que tú haces? Cuando tú logras conectar con el propósito superior, es decir, pintas uñas, bueno, ¿qué es lo que haces realmente? ¿Cuál es el propósito superior? Y aquí no estoy romantizando, aquí estoy es haciendo ver que cuando una mujer va a la peluquería y tiene cinco años sin atenderse, sin ir a la peluquería, porque estaba ocupada atendiendo y era mamá y todo el cuento, y logra ir a la peluquería, tú le atiendes, le haces las uñas, esa mujer sale siendo... Empoderada. Cuando tú vendías pequeños para el cumpleaños de los niños, adivina, recordando a su país con ese pequeño, ¿qué es lo que vendes tú? Conexión con tu país en el extranjero. Así es. Entonces tú no vendes pequeños, tú vendes es la conexión, es la experiencia. La emoción. Y la emoción y conectar con ese propósito superior. Y eso yo lo aprendí porque yo estuve trabajando en la parte financiera y yo recordaba, les decía a los chicos, ustedes tienen que conectar con la idea de que la gente que viene al banco viene porque necesita dinero, o viene porque quiere hacer su sueño realidad, porque si viene al banco y pide un préstamo para una casa, ¿adivina? Está comprando su primera casa. Exacto. Su primera casa, su sueño se está haciendo realidad y tú lo estás atendiendo. ¿Cómo le vas a atender cuando tú estés comprando, cuando alguien esté comprando su primera casa? Entonces entender cuál es nuestro propósito superior, que me encanta este tema y estoy muy conectada con eso, es muy valioso porque a partir de ahí le da sentido a nuestra vida y dejamos de minimizarlo, dejamos de, ay no, pobrecita, es que yo antes era un montón de cosas y ahora, bueno, esto fue lo que me tocó. Me estoy reinventando. Yo escuchaba esa palabra y yo decía, ¿qué será eso de reinventarme? Yo escuchaba a las mujeres diciendo. Entonces, claro, yo las veía con sus prendas, vendiendo prendas, otra haciendo comida, otra, y yo decía, pero esto de reinventarse, esto es que están montando negocio. Para mí no había tabú porque ya yo soy mujer de negocio hace 20 años, entonces. Para ti no era nada nuevo. Para mí no era nada nuevo, no era nada como raro ni nada, no, nada, o sea, bien. Y hoy en día entonces tú te encargas de guiar a las mujeres, tú tienes algún curso, ¿qué ofreces tú? Cuéntanos. Véndete, este es el momento, por favor. Es el momento de... Véndete. Véndete sin miedo. Por favor. Sin miedo. Yo desde mi colegio, como trabajo toda la vida en la parte educativa, en todo lo que es el área educativa, y fusionando un poco lo que tiene que ver con mi carrera, con la bibliotecología, pues yo me especialicé en crear metodologías de estudio. Entonces yo creé la metodología de estudio en mi colegio. Y académicamente, junto con la directora, pues entonces hicimos toda la estructura curricular de lo que un niño debe alcanzar como competencias desde chiquito hasta que ya alcanza su tercer nivel, que se va para la primaria. ¿Qué hice yo de este lado ahora con las mujeres? Exactamente lo mismo. Crear una academia digital para mujeres empresarias y dentro de esa academia, entonces hay una estructura curricular en donde ellas van aprendiendo estructuradamente lo que significa ser dueña de un negocio con estructura, con estrategia, y ya después con táctica para entonces ejecutar cada una de las áreas que componen un negocio. Entonces a eso yo me dedico. Y el área por la que más me buscan o el área en donde más me he especializado es en ayudarlas a resolver todo lo que tiene que ver con la parte financiera, porque el área financiera es una de las más retadoras, al igual que la mentalidad. Confirmo. Sí, es una de las más retadoras en un negocio. Y la más importante. Y una de las más importantes. Todas son muy importantes. Cuando te toca delegar la parte de talento humano, que me apasiona muchísimo, es supremamente importante. Las ventas. Es la sangre que corre por las venas de un negocio. Sin ventas no hay paraíso. El marketing. El marketing es esa vitrina en donde te muestras y muestras tu producto para que ese consumidor diga, eso me gusta, voy por ese producto. La operatividad del negocio. Cómo está funcionando por dentro del negocio. Los procesos. O sea, todas las áreas son importantes. Pero a raíz de en mi proceso migratorio, como ya les he comentado, he tenido siempre una visión como muy elevada yo. Yo me quise traer, cuando emigré, Beto en Venezuela. Yo quise que esa metodología impactara también aquí afuera. Y yo aquí en los Estados Unidos. Y entonces yo me vine con la idea de montar Beto en Preschool Orlando, que fue el negocio con el que yo iba a comenzar acá en los Estados Unidos. Y Beto en Preschool Orlando no abrió. Entonces allí hubo una gran quiebra financiera en el proceso migratorio. Entonces, bueno, ahí perdimos absolutamente todo financieramente aún y con toda la trayectoria que ya les he contado, que yo traía de negocios, de emprendimiento, de Venezuela, todo. Es más, el negocio sigue funcionando y tú dirás, guau, pero cómo es que el negocio allá todavía tiene 18 años y el de aquí no abre. Me gustaría, Yasmín, disculpa que antes que se me olvide, pero como un tazte es algo que sería bueno saber, pues que no todo ha sido color de rosa. Fíjate que tú dijiste que hubo un quiebre, pues que tú comenzaste aquí y no se dio. No se dio. Y que hubo seguro también frustración, pues en ese momento. Sí, yo creo que ahí lo más fuerte no tanto fue el quiebre financiero, yo creo que ahí lo más fuerte fue el quiebre emocional, porque ahí no perdí el dinero. Ahí en ese momento no perdí el dinero, perdí un sueño. Exacto. Entonces creo que ahí el quiebre emocional fue muy, muy duro, muy duro. Claro, que en dinero, el dinero como siempre digo se recupera. Exacto. Pero las ideas, el sueño y todo lo más, y además que con todo el concepto que tú traes de abundancia, de lo que te sucedió allá, claro, toda la creencia que se fue modificando y pasó a ser tu realidad cuando llegó aquí, me imagino que, bueno, le pidieron visa al sueño y rejected. Exactamente. Exactamente. Y después me puse a analizar y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿qué pasó? Todo estaba para que se diera. No, no estaba todo para que se diera. Las cosas tenían que pasar así. ¿Pero por qué, Yasmín? Número uno, por desconocimiento de la nueva geografía. Claro. Eso para empezar. Exacto. Eso para comenzar. O sea, el negocio de allá y la geografía de allá y las leyes y el sistema y todo funciona todavía muy bien allá. Allá. Pero aquí lo mismo y la misma naturaleza y el mismo negocio, aquí es otra cosa. Es otra permisología, son otras leyes. Claro, aquí no está el amigo de tu suegro que es dueño de una empresa que te iba a regalar el techo. Ajá. No. No estuvo. Y yo, ahí sí yo dije, bueno, ¿y qué pasó aquí? Claro. ¿Qué pasó aquí? No, perdimos, o sea, perdimos todo. No, no, Beto va en Presco, Orlando no había. No, pero qué bueno que has sido vulnerable en ese y que lo has contado, porque no todo es color de rosa. Sí, total, y no todo es, sí, además que estos temas así se van romantizando y se van como volviendo muy aéreos y de que creen en ti, sueñas, pero bueno, a los sueños hay que pasarle la visa. Mira, aquí no fue aprobado. Exacto. Y ahorita nos reímos, pero yo me imagino que en su momento, bueno, les voy a contar qué fue lo que pasó en su momento. Cuéntalo. El estrés financiero fue tan grande, el estrés financiero fue tan, pero tan, tan, pero tan duro, que yo posteriormente perdí un ojo. Sí, sí, y luego de cuatro operaciones, luego de tres años, ya yo hoy en día veo, no veo muy bien, tengo dificultades para ver. Pero todo fue por el estrés que viviste en ese momento, por la, wow, no sabía eso de ti, ¿viste? Sí, pero qué bonito poder ser vulnerables y tocar esos puntos de vista, porque detrás de esas historias que hoy en día ya vemos todo lo que tú te has convertido, y a las mujeres que estás ayudando, hubo una Yasmín que también tuvo en su momento, como todo. Sí, seguro, mira, yo, yo sé también lo que es como inmigrante pedir comida en las iglesias para que el mercado rindiera. Igual. No era que no teníamos para hacer mercado, era que yo pensaba en mi mente administradora, yo decía. Para estirar, pues. En la iglesia, invierto menos en la, en la comida. En la comida, y el diferencial, pago el fútbol de Robert Alejandro. Exacto. Porque, ah, bueno, y esta parte es muy interesante, y quiero, quiero contarles esta parte con respecto a lo del tema del estilo de vida. Fíjense ustedes, este ejemplo está espectacular para lo del tema del estilo de vida. O sea, aún, y en ese momento, tan pero tan duro financieramente, que les estoy diciendo que la comida de las iglesias me ayudaba a estirar el presupuesto, ¿verdad? Les estoy diciendo eso, o sea, estamos hablando de nivel básico en la pirámide de necesidades. De más los 1950. 43. Sí, 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 perdón. Ajá. Y en ese eslabón, el fútbol de mis hijos se pagaba. Y era un ítem dentro del presupuesto bastante elevado. Bastante elevado. Un lujo en ese momento. Un lujo. Y se pagaba. Se tenía que pagar, porque formaba parte de mi estilo de vida. Pero, Yasmin, si no tenías de repente para completar el mercado, ¿cómo era que el fútbol de tus hijos iba a ser un lujo y se pagaba? ¿Por qué le dabas prioridad? Porque forma parte de mi estilo de vida y no es negociable. Amo. Lo primero que se corta, ¿saben qué es? ¿Saben quién es la persona que despiden? La primera persona que despiden cuando... No me imagino, ¿cuál sería? Recursos humanos. Aquí estoy, la primera persona que despidieron. Y que sí, a mí me votaron. Cuando estaban en quiebre. A mí me votaron. Sí, y en verdad nos da risa, pero en las empresas cuando tienen un presupuesto recortado, bueno, sacan a la gente de recursos humanos, sacan a la gente de bienestar, sacan a la gente de capacitación y desarrollo, porque dicen, no, eso no es necesario. Y lo que tú traes a la mesa o a la conversación es tan valioso porque incluso en los momentos de adversidad, saber que para ti esto es importante, para tus hijos, para tu familia, es lo que hace que no es que voy a recortar mi salario, es que voy a ver qué hago, qué más hago para producir dinero. No, pero para producir no, porque el dinero, como dije, se imprime todos los días. Exacto. Para buscar la plata y no buscarla robando, no buscarla tal, estratégicamente buscar y ordenarnos como familia a ver qué otras cosas podemos hacer para seguir el que el dinero siga llegando a nosotros. Y era para mí muy cómodo decir, no, no los metemos en el fútbol, no, no los metemos en el fútbol, y bueno, y guardamos esa plata para otra cosa, completamos con esa plata el mercado, este, para ya no, de repente, bueno, para no ir más para la iglesia, ponte, ¿no? Podía haber pensado eso, o qué sé yo, no sé, el dinero se podía haber utilizado para otra cosa. Para completar. Para completar. Para completar, sí. Sí, no, yo trabajaba de noche trasladando carros en el aeropuerto y entraba a las 11 de la noche y salía al día siguiente a las 7 y media de la mañana. Dormía hasta las, dormía hasta las 2 de la tarde más o menos, me levantaba, esperaba a los niños, les daba la comida y vámonos para el fútbol. Vámonos para el soccer. Y los fines de semana, si yo trabajaba los fines de semana, mandaba, si había liga de soccer, si había liga, los mandaba a ellos con alguna amiga. Pero siempre se resolvió. Pero siempre el soccer fue una prioridad. Hoy por hoy, hoy por hoy, señores, y esto me encrispa los pelos, contar esto es muy, muy duro. Fue muy vulnerable. Pero hoy por hoy, mi hijo, el fin de semana pasado, el mayor Robert, jugó en el equipo de él de aquí de Orlando contra el Inter de Miami. Para las que no saben, el Inter de Miami es el equipo donde juega ahora Messi. Messi. Eso es lo único que sé yo. Messi juega ahora en el Inter con David Beckham. Se lució, metió gol allá, jugó, bello, y está cumpliendo un sueño. Total. Está cumpliendo su sueño hoy en día. Pero es esa mamá que no negoció en ese momento cuando no tenía para otras cosas dentro del estilo de vida. Fue no negociable pagarle el soccer a sus hijos. Y hoy en día estás viendo el resultado. Porque yo sabía que eso era dentro de ese estilo de vida, en un eslabón de una necesidad muy baja de sobrevivencia, vamos a decir, muy baja, porque quedamos sin nada. Yo cuando el colegio quebró, yo no sabía cómo iba a pagar la renta el mes siguiente. Y hoy en día, cuando veo a mi hijo cumpliendo sus sueños, digo, valió la pena. Qué bonito, ¿viste? Ese es un ejemplo. Totalmente, cuando dices que ya llegaste como que a la cima, a ese momento, es este. Sí. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí, Yasmín, por tu historia. De verdad que sé que va a inspirar a muchos. Y ahora porque fue un excelente co-host. Mira, pero después tenemos que hacer uno, conté parte de la historia, pero la historia, la otra parte de migración falta. Porque mira, aquí uno ha hecho unas cosas. Ah, bueno, hay una segunda parte. Pero esta segunda parte viene. Porque, mira, han sido nueve años. Han sido nueve años y tenemos una hora. Nueve años de migración. Suena fácil. Y conté un pedacito. Ah, bueno, ya sabemos que con Yasmín tenemos segunda parte. Pero esta parte de la historia promete. Promete. Bueno, gracias a todos los que nos escucharon en este podcast. Sé que va a ser de ayuda para muchos. Gracias, Aura, nuevamente a ti por acompañarnos. Y espero que sea de provecho para todos. Estamos en contacto. Gracias. 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 We don't do just podcast, but if it involves video, audio, or recording, we got you. We provide a creative and professional environment to bring your ideas to life and get that professionalism that'll make you stand off above your competition. Echo Stream Media is your partner at a low cost, high cutting edge, high value, value preposition. Check us out at echostreammedia.com. The причicycle version is how to makeим Preposition Media is set. If that is, let's hope. Those of you may be carbohydrate, high quality precision and low cost. We don't do just podcast, they'll be able to bring your patience over your own quality. This idea of purpose really is doing a exercise, when in the body andiety is ready forop ante Dust. Gracias.